Cerca de las 6 de la mañana de este viernes 10 de junio de 2022, una delegación de la Alcaldía Distrital y diferentes autoridades se trasladó hasta el asentamiento humano Villa María, ubicado en la vía hacia el corregimiento del centro, con el fin de realizar una caracterización a quienes allí habitan. Sin embargo, la comunidad de este sector no dejó realizar este objetivo y afirman que hay otros intereses de por medio. Para hacer su respectiva caracterización, que ellos dicen que es un censo, para ver cuántas familias estamos acá. Personal del asentamiento dice que no porque el señor alcalde tiene sus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando? Que se llegue a una verdad para hablar con todas las personas dueños de este lote, por ejemplo, Comultrasan. Comultrasan son los dueños de este lote, entonces queremos con ellos negociar que sea lo justo para que todas esas 500 familias que estamos acá tengamos derecho a una vivienda digna. Por el momento yo me siento bien, siempre me he sentido bien acá, pero lo que me inquieta, lo que me tiene preocupada es que nos quieren sacar de acá y yo, por ejemplo, yo no tengo a dónde ir, no tengo, la única vivienda que tengo es la que tengo acá. La comunidad que allí está asentada asegura que hay 500 familias que necesitan el terreno para poder tener vivienda, por eso hacen el llamado a las autoridades para poder negociar el predio con los respectivos dueños y puedan quedarse en este sector. Afirman que hacen parte de comunidades vulnerables y que necesitan un techo. Un pueblo que quiere una vivienda digna, un pueblo que quiere una vivienda digna, gente de la tercera edad, desplazados, víctimas de la violencia, personas que en realidad trabajan, se ganan el sustento de su vida trabajando dignamente y les hace falta dónde amparar el agua, dónde amparar el sol, la noche y el día. Y la administración de Barranca Bermeja, en vez de ayudar a este pueblo que en algún momento votó y dio el voto por Alfonso Aljas y lo montamos allá como alcalde, hoy nos quiere sacar, hoy quiere darnos la patadita. La comunidad de este sector decidió protestar al sentirse amenazados y esperan que puedan llegar a acuerdos con la administración distrital.